hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy os quería enseñar una navaja como veis y os podéis imaginar que me encantan unas flores cortés pero unas flores cortés que se va un poquito de sale un poquito de lo que suele ser las flores cortés típica navaja con el mango de madera y ya entonces este vídeo se lo quiero dedicar al amigo alex de alex pereza nv 200 que es el que me mandó la foto de esta de esta navaja que sabiendo que me gustaban las flores cortés dijo voy a decirse a este muchacho y así es la tengo y la compré y sé que él también se la ha comprado que vi la foto es una navaja en mi carta es una navaja en mi carta verde como veis se ven las capas aquí bastante juntas y aquí ya más distanciadas la hay en mi carta verde negra y roja la negra por lo que se veía en las fotos de la web donde la hemos comprado pues es se distingue poco pues es como negra y blanca pero la roja queda muy chula yo estoy dudando entre comprar la verde y la roja y como veis tiene una forma la navaja muy bonita esta caída que tiene aquí al final de la punta la verdad que le da un toque muy bonito es una navaja cómoda en la mano como veis me sobra virola y aquí atrás queda un poquito justo pero se podría incluso echarnos para delante de la mano una navaja muy bonita de flores cortés en hacer inoxidoble la verdad que es una navaja muy... a mi me encanta me encanta y esta si que la voy a dar uso la voy a sacar aunque a mi me gusta llevar navajas con seguro porque ha tenido algún susto a lo mejor estás jugando jugando entre comillas no estás con un con un palo pelándolo o cualquier cosa y se te se te engancha y y te da algún susto pero bueno esta viene bastante duro el remache o sea que bastante bien y como digo siempre las flores cortés siempre son calidad y buen precio no sé si esta navaja ahora yo no lo recuerdo pero en torno a los 12 euros 12 14 porque tiene el mango así un poquito más especial pero ya os digo que son navajas baratas como veis hasta en la virola tenemos la marca de flores cortés así que nada un saludo para para el compañero alex y espero que os haya gustado el os haya gustado esta navaja de flores cortés así que nada hasta un próximo vídeo compañeros y compañeras un saludo 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 ¡Gracias!